Los que quieren salir y tener civilismo de fama, lo hagan, ¿dónde? En los institutos. Bueno chicos, antes quiero hacerles una mención importantísima, porque si es importante para nosotros, también es importante para ustedes, es importante para ustedes, es importante para nosotros, también es importante para ustedes, es importante para nosotros, es importante para nosotros, sin embargo, se sabe más afuera que acá adentro, uno de esos turistas seducidos con la idea de naturaleza y selva. Adornado con la lechuguita, nos ayudamos de una cuchara, cucharilla dependiendo del tamaño del pan, para agregar nuestro récordos, para que no se vaya, para que no se vaya poco. ¿Cierto? Muchísimas gracias, nos vamos a ver el día de la mañana, el día de la mañana, perdón, pero nos vamos a ir con los chicos de Sin Límites, que nos despedimos bailando, así que muchísimas gracias. ¡Gracias!